El gobernador Luis Alberto Monsalvo le pidió a la viceministra de Comunicaciones, María Carolina Hoyos Turbay, durante su visita a Valledupar, promover un proyecto para los discapacitados del departamento, que tiene como objetivo que esta población acceda a la educación a través de Internet Banda Ancha. La funcionaria nacional manifestó contar con su apoyo para liderar esta importante iniciativa, que busca que las personas que padezcan de algún tipo de discapacidad puedan contar con las herramientas tecnológicas para capacitarse desde sus hogares. 1.755 familias de escasos recursos contará con un subsidio por parte del gobierno a través de los operadores que para que puedan gozar del servicio de Internet tendrán una tarifa regulada de 20.000 pesos mensuales durante un año. Adicionalmente a eso, estamos hablando todo el tema de una política, aplicar la política de discapacidad y TICS, también en materia de regalías, ese 10% que se identifica para todos los proyectos de ciencia y tecnología, poder hacer una alianza con el señor gobernador para poder traer más computadores, mayor conectividad para las escuelas a través de nativos digitales con recursos de las regalías. Durante la reunión se dieron a conocer diferentes proyectos que benefician al CESAR, entre ellos la puesta en marcha de un programa de Internet a través de subsidios, el cual favorece a un total de 1.755 familias de estrato 1 que jamás habían tenido acceso a Internet. El gobernador, por su parte, argumentó que su administración viene implementando las diferentes estrategias del Plan de Tecnología Vive Digital del Gobierno Nacional con el propósito de reducir la brecha digital en el CESAR y hacer que los ciudadanos tengan mejores opciones de vida gracias a la tecnología. Apoyándonos en la tecnología podamos nosotros beneficiar a jóvenes, a niños, a grandes que presenten algún problema de discapacidad y que les dificulte poder llegar hasta las instituciones educativas. En esto vamos a avanzar en un censo. Hay algunos jóvenes en los hogares que quisieran educarse a través de tener un computador, tener una conectividad a Internet. Lo que necesitamos ahora es levantar el censo y quizás este puede ser el mejor medio, la televisión que nos ayude a poder ir identificando esas solicitudes para que nosotros podamos elaborar un programa, una iniciativa que nos permita poder facilitarle herramientas a los jóvenes discapacitados que necesitan el respaldo del gobierno departamental.